Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo del postre, tal y como se lo anunciamos hoy en la emisión de la una de la tarde por Teleantioquia, estaríamos sorteando un pase doble, pases platino, para el concierto que se va a desarrollar mañana, jueves 16 de febrero. El gusto es nuestro, a las 8 de la noche en la Plaza de Toros La Macarena, con artistas internacionales invitados, como Jean Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. A ustedes los televidentes, muchas gracias por participar de este sorteo y va a ser un pase doble entre ustedes los televidentes. Bueno, y la ganadora es Juliana Madrigal Vélez. A Juliana, felicitaciones, sabe que puede reclamar su premio mañana, jueves 16 de febrero, en las instalaciones de Hora 13 Noticias hasta las 3 de la tarde. Igualmente por correo se le estará llegando toda la información. Gracias por conectarse con las redes sociales de Hora 13 Noticias y por nuestra emisión de la una de la tarde, sígase conectando con todos los...